de la mañana con 32 minutos. Estamos de regreso y vamos a recordar ese caso impactante que se reportó en Colomba, Costa Cuca, en el departamento de Quetzaltenango, cuando un propio estudiante le disparó a otro compañero en la cabeza. En ese caso, pues ese menor resultó con heridas de gravedad, fue trasladado a un centro asistencial y aún se encuentra con vida. En este contexto sucedió una situación similar, pero en Villanueva. Esto se reportó en la zona 8 cuando un estudiante fue asesinado en este escenario. Lamentablemente, por la gravedad de las heridas, este estudiante falleció. Pero, ¿cuál es la información que se maneja de parte de las autoridades? ¿Cómo sucedieron los hechos? Ya se encuentra con nosotros el periodista Marvin García para que nos amplíe los detalles. Adelante, Marvin. Gracias, compañeros. En Estudios Centrales, información que tenemos y es que surge un segundo caso de un estudiante asesinado. Se trata de Edi Estuardo González Salazar, de 14 años, quien desapareció el pasado miércoles 25 de septiembre en la zona 8 de Villanueva, en Ciudad Peronia. Esto a raíz de que cuando él fue a dejar a sus hermanitos a la escuela, él posteriormente se fue al centro educativo donde estudiaba, pero nunca llegó al establecimiento educativo ni regresó a su vivienda. Ese mismo día llamó la atención de las autoridades, así como de los padres de familia, porque en horas de la tarde, pero en el sector de la isla de la zona 18 capitalina, bomberos municipales localizaron, reportaron ellos, de un joven asesinado con arma de fuego. A la llegada del Ministerio Público no localizaron documentos y trasladaron el cadáver a la morgue del Inasif como XX. Sin embargo, hasta este 29 de septiembre, la familia se presentó a la morgue en la zona 3 capitalina, donde identificaron al joven como Edi Estuardo González Salazar, de 14 años. La madre del menor indicó que él había desaparecido y nunca regresó a su vivienda. Es por ello que rápidamente 24 horas después, pues, activaron la alerta Alba Kenneth. Es por ello de que continuaron ellos con las investigaciones, sino que hasta cuando les comentaron los bomberos municipales que el traslado que se había realizado de un joven localizado, como repito, ese mismo día de su sede de separación, con arma de fuego fue asesinado un joven y ellos lo identificaron plenamente. A este caso se reúne el que se registró el pasado 17 de septiembre en Colombo, Costa Cuca, en Quetzaltenango, donde también fue ejecutado a balazos un estudiante cuando recibía clases. Pero en este caso, este estudiante nunca ingresó al centro educativo en la zona 8 de Vía Nueva. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Marvin García, gracias por el reporte de este suceso, lamentablemente ahora los estudiantes se ven como víctimas de estos grupos delincuenciales, como lo mencionaba Marvin García, está en proceso de investigación, que fue lo que pasó en este caso en particular, porque lo mencionaba, se dieron en tiempos diferentes, la familia reporta la desaparición de este jovencito por medio de una alerta Isabel Claudina, y luego ya, pues, como avanza el proceso de investigación, los socorristas habían anticipado que una persona que sufrió un traslado por heridas de arma de fuego era, pues, precisamente esa víctima o esa persona que estaban buscando. Es parte de la información que surge desde Villanueva. de Villanueva.